¡Hola, mis mariachis! ¡Échense otra de esas que llegan aquí al almanaque! Acá pa' mi rey, que ahora se anda bien erizo. A ver, la misma. No, ¿cómo otra vez la culebra? ¡La misma! Con el alma herida, por un mal cariño, que sin condiciones, le enteré de mi amor. Llevo ya dos días, en esta cantina, dos días encerrado, tomando licor. Un mariachi toque, yo sigo tomando, y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa, no es nada envidiable, ni al peor enemigo, se lo deseo yo. Tóquenme mariachis, otra vez la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces la misma canción. Aquí está su cuenta, me dice un mesero, ya me debe mucho, páguenme el Señor. El mariachi dice, ya estamos cansados, y yo solo contesto, háganme un favor. Para variar un poco, toquenme la misma, esa que me llega hasta el corazón. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenme diez veces la misma canción. El abandonado, toquenla de nuevo, toquenla de nuevo, toquenla de nuevo.